Al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe en el 2022, según los últimos datos entregados por organismos oficiales del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pese a esta imposibilidad, el organismo subrayó que la violencia feminicida se mantiene en la región a pesar de la mayor conciencia pública al respecto de los avances legislativos de la respuesta estatal y de los progresos en medición en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de muertes violentas de mujeres por razón de género en el 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Las más bajas se observaron en Puerto Rico y Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Cuba. En el Caribe, 46 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en siete países y territorios que entregaron información correspondiente al 2022. El mayor número de casos se dio en Trinidad y Tobago. Más del 70% de las víctimas de feminicidio en el 2022 tenían entre 15 y 44 años, de acuerdo con la información entregada por ocho países de América Latina. No obstante, un 4% tenía menos de 15 años y un 8% tenía 60 años y más. En siete países que informaron a la Cepal, al menos 400 niñas, niños, adolescentes y otras personas dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa de femicidio o feminicidio en el 2022. Además, el organismo informó que solo ocho países de América Latina han generado medidas de reparación concretas para apoyar a personas dependientes de víctimas de femicidio, las cuales constituyen una respuesta fundamental en la construcción de un abordaje integral. Para Noticias 12, Luisa Centeno.